Y aquí estoy con Geraldine Pomato, la creadora de Wiki Mujeres y en definitiva esta entrevista no podría ser distinta que sea colaborativa, que sea Wiki, precisamente tenemos preguntas de mujeres que quieren saber cosas de Geraldine, así es que arranquemos. Angélica María pregunta, ¿cómo se organiza para hacer tanto y todo tan bien hecho y con tanto éxito? Bueno, la verdad no es fácil, es resultado de mucho trabajo y creo que es parte de la forma en la que trabajamos las mamás, acostar a los niños y ponerse a trabajar, aprovechar todos esos espacios y tratar como de llevar una agenda. Me ha costado mucho y estoy empezando como a decir que no a algunas cosas porque yo quisiera sentarme con todo el mundo y poder tener como esa oportunidad, pero no tengo el tiempo y estoy como en ese aprendizaje que nos toca a todas empezar a llevar una agenda, bloquearse en la agenda también las cosas que uno tiene que hacer de hacer sentada, no solamente las reuniones, porque si no llega el día que uno solo hizo reuniones y a la noche tiene que trabajar y sentarse en el computador y es parte como de lo que estoy aprendiendo y empezando a hacer, como a bloquear mis espacios para todo lo que necesito hacer y bueno, esto sí me está llevando como a trabajar hasta la 1 o 2 de la mañana todos los días, incluidos sábados, domingos, pero es parte de lo que uno tiene que hacer cuando algo de repente se vuelve como tan relevante, tan rápido y creo que estoy en ese camino de empezar a organizarme, empezar a delegar, empezar a crear equipos para que bueno, que eso ayude al crecimiento, porque si no uno no lo logra sostener. Lucy Montagout, niño, dice, somos muy diferentes las mujeres colombianas de las argentinas. Qué pregunta rara, bueno, sí y no, o sea, en la esencia somos exactamente iguales, nos quejamos de las mismas cosas del marido, de las mismas cosas de los hijos, sí tenemos un par de características como distintas y es que capaz las argentinas somos demasiado fronteras y eso puede chocar un poco, yo he aprendido como a volverme un poco más rola en ese sentido y es hablar como con más pausado, con más calma, qué cosas aprende uno de las otras y creo que capaz ellas aprenden de una, que nosotras somos un poquito más abiertas de mente en cuanto a lo religioso o que alguien venga con el pelo pintado o tatuado porque estamos acostumbrados a verlo en el día a día en nuestro país y nosotras aprendemos de las colombianas a quizás arreglarnos un poco más, a ser un poco más elegantes porque a las argentinas sí nos gusta como andar así nomás entonces está bueno porque tener como esa mezcla en el grupo, incluso hay muchas argentinas y colombianas, está bueno porque todas como que vamos aprendiendo de la otra y de las formas de criar también, son muy distintas, o sea, cuando yo fui a tener mi hijo, por ejemplo, me decían ¿cómo no vas a contratar una enfermera a la noche? y para mí eso como que no existía en mi cabeza porque uno no está acostumbrado que al final no lo hice porque a uno le cuesta mucho como cambiar ese chip, pero sí tenemos algunas cosas distintas de la forma de hacer las cosas pero en esencia somos exactamente iguales, nos preocupamos por lo mismo, somos idénticas en ese sentido y eso pasa con las de todos los países lo veo también en los otros wikimujeres de países que pasa lo mismo, tenemos ciertas cositas que son esas capas que yo digo esas máscaras o esas etiquetas las que nos diferencian, pero en esencia somos iguales Diana Zamudio pregunta ¿cuáles fueron para ti los cinco factores claves de éxito? Persistencia, esfuerzo, confiar, o sea, la fe como en uno mismo, paciencia, mucha, mucha paciencia y el otro factor que por lo menos aplica para lo que es wikimujeres es pensar en la comunidad o sea, pensar que siempre uno debe dejar de lado tanto yo como las demás los intereses personales porque la comunidad debe siempre estar primero y es parte como de lo que me hizo a mí como trascender con esto y lo que hizo que Wikimujeres triunfara también en la mente de cualquier mujer porque todos sabemos que es imposible tener a tantas mujeres tener de acuerdo si entre dos a veces no nos podemos poner de acuerdo y acá para poder estar muchas de acuerdo, todas tenemos que sacrificar algo y esas son parte como de las reglas que tenemos en el grupo que están basadas en pensar en lo que beneficia a la comunidad y no las particularidades y de esa forma cuando uno entiende lo que es el bien común no tiene por qué haber como conflictos ni problemas y así es que es y es una de las claves Lizana Silva pregunta, ¿alguna vez pensaste que Wiki podría llegar a adquirir las dimensiones a las que ha llegado? La verdad que no, yo fui trabajando día a día como una hormiguita sí, en algún punto yo sabía que la única manera de lograr es como cuando uno tiene un globo de helio y no quiere que se le vuele no lo puede soltar y yo en ningún momento lo solté desde el día uno que abrí el grupo me acosté muy tarde mirando a quién entraba, a quién no, respondiendo mensajes a cada una de las personas que me escribía y todo, porque yo digo, parte de no soltarle la mano a un proyecto es lo que hace que se vuelva grande y sí no lo pensé, pero también en el día a día como que yo decía le tengo que seguir trabajando para que esto se construya sobre la marcha María Elena Malagón pregunta, ¿qué anécdota bien chistosa has tenido gracias a este grupo? Uy, hay muchas, muchas, pero el tema es que no creo poder contarlas porque me van a matar pero sí hay muchas, incluso en mi inbox, en mis mensajes privados yo tengo un mundo en el muro y un mundo diferente en mis mensajes privados y uno trata como desde lo privado contener muchas de las cosas y eso a mí sí me parece chistoso y yo siempre digo, mi inbox habría que abrirlo con una botella de vino al lado para poder mantener esa paciencia que uno tiene, pero no lo hago pero algún día lo voy a hacer, un encuentro de vamos a ver qué pasa acá lo más chistoso quizás es que las mujeres somos despistadas y a veces uno repite las cosas y la gente como que las lee y no le paro bolas y a mí eso me hace reír porque la forma, tomarme con humor esas cosas es la forma en que uno puede como relajarse, si no estaría ya muy estresada Y te preguntan también, ¿qué has aprendido en Wiki? ¿Qué he aprendido? Además de paciencia Aprendí de mí misma sobre todo, fue un autoconocimiento total o sea, saber hasta dónde yo era capaz y hasta dónde soy capaz que quizás uno no sabe y no se valora en ese aspecto creo que es lo más grande que he aprendido y estoy aprendiendo en el día a día aprendo de la paciencia que uno tiene que tener aprendo de las demás aprendo que ninguna mujer tiene la razón y ninguna está equivocada y aprendo también como a saber, a superarme y parte de lo que estoy aprendiendo en este momento es a saber decir que no que es una, como es uno de mis aprendizajes en esta vida yo soy una persona a la que le cuesta muchísimo decir que no y me cargo en la espalda muchas cosas por no saber decir que no y esa es una de las cosas que también he aprendido o sea, casi todas han sido como a nivel personal pero porque uno se mira ahí dentro como ¿qué puedo yo tomar de esto que me sirva para mi vida? Alexandra Mora pregunta ¿un consejo para las que están empezando un negocio? El consejo para las que están empezando un negocio es en primer lugar que no piensen en la idea los consejos que tenía antes sino que piensen en qué es grande en la mente de su target y de sus consumidores que se esfuercen, que validen que va a ser difícil que su negocio tenga propósito y no una meta digamos tangible sino un propósito digamos social que va a ser el que los va a mantener como en alto y rodearse de otras mujeres que validen lo que hacen Slendy Niño dice dicen que trabajar con mujeres es complicado ¿crees en eso? ¿y qué ha sido lo más dócil? lo más dócil sí es complicado lo que pasa es que yo quiero trabajar para que no sea complicado entonces creo que parte como de mi semilla acá en Wikimujeres y en este mundo es hacer que las cosas sean más fáciles entre las mujeres y menos complicadas por eso es que le meto tanto la ficha a esto Pilar Gómez Canales dice ¿cuál es el balance año y medio después de salir Wiki a la luz? ¿era lo que esperabas que viene ahora con las Wikis? sí, era lo que esperaba el balance es positivo y el balance es bueno empezar a organizarse para que todo lo que tengo en mi cabeza pueda salir a flote Diana Milena Herrera ¿de dónde nació la idea de Wikimujeres? es que vuelvo a lo mismo no fue una idea sino que fue trabajarle a un insight o sea no es que yo dije voy a crear una comunidad así tal cual la comunidad se fue construyendo sola a raíz de brindarle soluciones a esas necesidades que había en las mujeres Ana María Lievano Santos dice ¿cómo empezó este sueño? ¿a qué le estabas apuntando? ¿pasos siguientes? si volvieras a hacerlo ¿cambiarías algo? empezó sin pensar que iba a ser algo grande empezó con el día a día y ver qué pasaba al mes de empezarlo me ofrecieron un trabajo de los sueños de cualquier persona que trabajaría que trabaje en lo que yo he trabajado que es psicología y consumidor y decidí rechazarlo porque dije ay esto me gusta lo que estoy haciendo con estas mujeres no sé para dónde puede llegar si pudiera cambiar algo sí seguramente habré cometido errores en algún momento con algún miembro quizás o con alguna situación yo creo que también uno aprende sobre el camino sobre cómo manejar todo y bueno creo que parte de lo que demuestra que uno cambiaría es en una próxima situación cambiar la forma en la que uno hace las cosas o mejorarla Ángela María Cuello pregunta ¿cómo se maneja la competencia? y si otra se copia de las ideas de otra gracias hermosa Jerry te dice bueno dentro del grupo yo creo que es algo que sí está como sancionado y yo trato de mirar cada caso con un comité que tenemos de convivencia m m a m m m m m m m m CC por Antarctica Films Argentina